Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a dar unos tips de cómo eliminar el pie de atleta o hongos en los pies. Pero antes que nada, quiero que vean aquí las diferencias para que ustedes mismos vean de que realmente funciona. Muchas personas sufren de este problema o quizá les haya pasado a ustedes mismos y puede ser súper penoso, especialmente cuando te tienes que quitar los zapatos en la casa de alguien o si vas a una piscina o al momento de dormirte, lo que sea. Pero también es importante eliminarlo porque esto no es bueno para la salud. Así que en este video les voy a dar una serie de pasos que tienen que seguir. Quédense al final del video porque les voy a dar unas recomendaciones por dermatólogos que seguro no conocías. Hagan este tratamiento por una semana y luego regresen a este video y nos digan si les funcionó. Es muy probable de que sí les funcione. Así que si están interesados, entonces por favor sigan viendo. Les voy a dar cuatro formas de cómo ustedes pueden eliminar el hongo. La primera, lo que tienen que hacer, lo más obvio, es limpiar sus pies. Lo que van a hacer es sumergir sus pies en agua calientita, en un bote o en algo, y le van a echar una taza de sal. Y después le van a agregar un chorrito, unas gotitas de aceite de árbol de té. Si no tienen este ingrediente, los venden en las farmacias y es muy barato, pero si no lo tienen, no es a fuerzas ponérselo. Aún así te va a funcionar. Y después lo que van a hacer es hacer una mezcla de bicarbonato de sodio, una cucharadita y una cucharadita de crema de óxido de zinc. Ya les había hablado de esta crema en este videito de aquí, así que si están interesados vayan a verlo. Pero van a hacer una pastita y después van a agregar esto en el área afectado. Se ponen sus calcetines y ya después se van a dormir. Y lo van a dejar toda la noche y en la mañana, si quieren, pueden enjuagar o dejarlo, no importa. Al día siguiente, cuando se despierten o si van a ir a algún lugar, pónganle talco medicado a sus zapatos o también pueden poner poquito bicarbonato de sodio así encima del zapato y ya después se ponen el zapato. Es importante que no te pongas tus zapatos todos los días o el mismo zapato todos los días. Trata de cambiarlo un zapato negro y después el zapato café y luego al tercer día el zapato negro otra vez y así te la llevas para darle a tu zapato un respiro. Para la segunda forma es súper sencillo. Lo único que van a necesitar es aceite de té de árbol. Echarle unas gotitas de aceite de oliva y lo aplican. Lo pueden dejar todo el día, lo pueden aplicar en la mañana o en la noche cuando gusten y nada más. Lo van a dejar en sus pies, no hay necesidad de enjuagar. Para la tercera receta lo único que van a aplicar es aceite de coco. El aceite de coco es súper bueno. Esto lo pueden aplicar, aplíquenlo por la noche porque les va a dejar el pie como resbalosito y no quiero que se me resbalen en la mañana si se ponen chanclas o algo. Hagan este paso por la noche, no hay necesidad de enjuagar. Y para el número cuatro, si no les gusta hacer tratamientos, pueden ir a su farmacia y comprar cremas antifúngicas. Le puedes preguntar a la de la farmacia si conoce de alguna o si ustedes conocen una que hayan usado o sus esposos. Déjenme saberlo en los comentarios para que todos nos podamos ayudar entre nosotras mismas. Les voy a dejar aquí una lista de nombres de cremas que ustedes pueden conseguir en la farmacia. Y esas son todas las recetas, son súper sencillas de hacer. Solamente recuerda de ser constante en una semana. Solamente hagan esto por una semana y notarán una muy muy grande diferencia chicos, se los juro. Recuerden de regresar a este video si lo hacen para ver si realmente les funcionó a ustedes como les mencioné. Y nos ayuden a las demás personas que también tengan esta misma duda. Ahora les voy a hablar poquito de qué es el hongo, por qué pasa y qué podemos hacer para prevenir. A este tipo de hongo o pie de atleta se le llama dermatofitos. Y este es uno de los más comunes que existen. Esto pasa porque compartes corta uñas, porque compartes quizá calcetines o toallas. O compartes una cama con una persona que también tenga hongo. Igual si vives con una persona que tiene hongo y a veces esto se puede transmitir en la ducha porque estás descalzo normalmente. También pasa porque te la pasas caminando descalzo por usar duchas o regaderas públicas cuando vas a un gimnasio o algo. También pasa porque no te cambian los calcetines cuando saliste a hacer algo que hizo que tu pie sudara. Y qué creen, también salen en las manos. Así que las personas que tienen trabajos donde tienen que mojarse mucho las manos, por ejemplo las estilistas, ellas se mojan mucho las manos. Y a veces esto puede causar que salga hongo si no se las lavan bien después o si no se las secan bien. Y cuando existe hongo en la uña, esto pasa cuando tu uña normalmente en el pie se daña o se corta de que te pegaste en una esquinita o algo. Y esto le da oportunidad a unas bacterias o virus que se metan entre la uña y por eso la uña se infecta y empieza a crecer el hongo. Y a ese tipo de hongo se le llama onicomicosis. Este, les dejo aquí el nombrecito. Normalmente no son dolorosas, pero pueden ser como de color amarillo, blanco, morado, azul y negras. Ahora, ¿qué pueden hacer ustedes para que no les vuelva a salir hongo? Número uno, trata de mantener tus uñas cortitas. Porque al fungus, fungica, no sé cómo se traduzca, le encanta crecer en estas áreas muy rápido. Hice un video de cómo hacer un pedicure en casa. Si están interesados, solamente le tienes que dar clic aquí arribita. Número dos es no empujar demasiado la cutícula. La cutícula nos ayuda a proteger la uña y cuando la empujas demasiado, esto la expone a que entren bacterias y virus. También las de aquí arriba. No las empujen demasiado. Dejen de caminar descalzos, chicos. Comprense unas chanclitas o algo, así que puedan usar o ponerse rápidamente. Número cuatro es cambiar sus calcetines. Recuerden que un pie sudado es el momento en donde el fungus, le voy a decir fungus, le gusta crecer en estas áreas mojaditas. Traten de deshacerse de los callos. Igual, en este video les muestro cómo eliminarlos con un pedicure. También venden este producto de aquí. Lo tengo en mi baño y me voy a aflojar a ir por él. Pero venden este producto de aquí. Este es el producto que yo uso para eliminar cuando tengo callos. Y este funciona muy bien. Lo venden en Amazon, también lo pueden conseguir en muchas tiendas de belleza, quizá Walmart o en las farmacias. Los callos son una de las cosas que hacen que uno le salga hongo rápidamente porque hace cuenta que el callo, la piel seca, es lo que le encanta al fungos. Le encanta alimentarse de eso. Fungos es fungica o no sé cómo se traduzca bien al español. Déjenme saber en los comentarios, por favor. Pero sí, eliminar los callos, muy importante. Para el hongo de las uñas es un poquito más complicado porque este tarda muchos, muchos meses en eliminarse. Es importante. Déjenme saber si quieren un video de esto porque no quise hacer este video tan largo. Pero básicamente hay diferentes tipos de hongo, de uña y tienes que saber exactamente cuál hongo es para saber con qué medicamentos o con qué tratamientos tratarlos. Así que déjenme saber en los comentarios eso. Hoy estoy haciendo un sorteo en este video así que no se les olvide ir a verlo. Me dio flojera pintarme las uñas y solamente me pinté una uña. Es un color moradito, está súper bonito, pero oh well. No me dio flojera, se me olvidó hasta ahorita que me estoy dando cuenta ya que grabé todo el video. Y bueno chicos, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Déjenme saber qué otros videos les gustaría ver. No se les olvide ver estos otros videitos de aquí. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!